Buenas tardes, bienvenidos y muchísimas gracias por atender a la invitación de la Universidad. Esta conversación va a basar, como bien sabe, mi nombre y con Francisco Ferrer Lerín, un poeta y escritor que se ha revelado como arquitecto plástico gracias a esta exposición que ha sido realizada por el vice-lectorado de Cultura y de Corte de la Universidad de Málaga y que ha estado comisariada por Yolanda Archando y yo mismo. Para este encuentro contamos con la participación de Ignacio Echevarría, que es crítico, articulista y editor literario. Además, ha impartido talleres sobre crítica en diferentes ciudades de España y Latinoamérica. Su labor como articulista se halla parcialmente recogida en los volúmenes, trayecto y desvío. Como editor, está especializado en la edición de textos clásicos y ha coordinado las obras completas de Monetti, Kafka, Canetti o Ferroso. Y se ha ocupado de antorogar a Belén, Bolaño, Marcel y a Ferrer Lerín, casualmente. Ignacio es también conferenciante y escribe ser los artículos semanales en el cultural. En ocasiones, la independencia de su criterio y sus sinceras incertezas técnicas le han arrastrado a mantener alguna que otra polémica, en las que siempre ha hecho valer sus principios. Esas son las razones fundamentales por las que hoy están en la mesa. En el otro extremo de la mesa nos acompaña Pedro Ferromero, artista, comisario, escritor, entre otras muchas cosas. Ha llevado a cabo algunas de las más importantes exposiciones realizadas en nuestro país. Una de ellas, Tratados del Pago, se celebró durante la capitalidad cultural de San Sebastián y podemos asegurar que ha dejado una profunda huella. Pero además de las artes plásticas, de las que resalta su ambicioso archivo EFE, también podemos hablar de los varios frentes que tiene abiertos y con constante agitación. Como sus trabajos con el cantador Niño de Elche o el bailador Israel Galván. Pertenece también a varios consejos editoriales y el próximo 5 de diciembre inaugurará en Sevilla la exposición Aplicación Unida, Materialismo, Caritas y Populismo. Habrá que ir a verla sin duda. El día que le contamos que íbamos a hacer una exposición sobre Ferrer Lerín no le sorprendió nada. Lo entendió inmediatamente y consideró que era absolutamente necesario. Por último, presentaremos, aunque parece que no sea preciso, a Ferrer Lerín, del cual se ha dicho de todo. Pero recordaremos que después de publicar un muñado de poemas en los años 60, y ante un prometedor horizonte de poeta, abandonó inesperadamente la escritura y su ciudad, Barcelona, para dedicarse a la recuperación de las aves micrófagas del Pirineo Aragonés y de otros lugares de España. Tras más de 30 años de agrafía, volvió a la escritura y desde entonces no ha dejado de publicar. Más tarde recibió varios premios, entre los que destacamos especialmente el de La Crítica en 2010, por el poemario Fama. Su último libro, Besos humanos, ha sido editado por Ignacio Echevarría para Anagraba. Cuando hace unos años le conocimos, entramos en sintonía inmediatamente con él y fuimos a visitarle a Jaca, donde vive. Allí, rebuscando en sus archivos sin objetivo definido, pero con total libertad, Yolanda y yo encontramos fotos, documentos, manuscritos, dibujos, poemas visuales, y una serie de obras que nos dejó La Boca y el campo abierto. Por lo que no tuvimos más remedio que pensar en poner en marcha esta exposición. Después de proponérsela, y gracias al fino olfato que tiene para detectar artistas, la vicerectora Tecla Lombreras nos permitió llevarla a cabo. Los comisarios no nos cansamos de agradecer su apoyo y de valorar el trabajo de su equipo para poner en pie esta exposición y la edición del catalán. Y ya, sin más triángulos, damos la palabra a la artista bajo un interrogante. ¿Qué supone ver tus archivos desplegados en forma de exposición? Buenas tardes. ¿Qué supone? Supone que el día que yo entre en esta sala, con la exposición de montada, porque quiere decir que esta exposición es obra y gracia de los dos comisarios, y de todo el equipo de la Universidad de Málaga, pues a mí me sorprendió tanto que me di cuenta que hasta aquel momento yo estaba profundamente equivocado en cuanto a mi manera de ver, mi obra, mi comportamiento y casi mi ética. Yo era, a partir de aquel momento, no solo un escritor, sino un artista plástico. Hay que decir que muchas de las cosas que aquí se exponen eran cosas que yo tenía guardadas en unos rincones, unos cajones, unos departamentos cuasi secretos de mi domicilio de Haka, y que gracias a ellos, o a su mano destructora, porque hay que decir que hayan revelado un talique para encontrar cosas que ellos sospechaban más, realmente, acertadamente, que podían estar ocultas, pues mi vida ha dado un talique a las cosas. No me reconozco muchas de las cosas que se exhiben aquí, las vitrinas, son trabajos, si es que se puede llamar así, de mi adolescencia, casi desde mi infancia, hay unos dibujos que tienen su gracia, pero que disponen de una carga de ingenuidad tan grande, tan potente, que a veces cuesta realmente podernos valorar, al menos positivamente. Pero me han leído unos trabajos, que son unas pequeñas láminas, yo sé cómo lo sabéis denominado, setenta y tantas láminas, que aparecen ahí bajo el epígrafe de bajo el mar latino o frente al mar latino, que han constituido una gran sorpresa, y que veo que su potencial plástico, estético, visual, es enorme. Son unos, como se llamaban estos blogs, blogs como C, antes de que existiera la informática, que estaban en las oficinas, que se iban arrancando, que eran como un posto, que era un posto tampoco, no tenía ni siquiera pegamento, estamos hablando del paleocritico. Los años que trabajé en la Invergial Salvat, y ido a trabajar, para decir algo, yo me he contratado año y medio, y jamás hice absolutamente nada, porque me he contratado a Instagram, y yo tenía unos artículos que salían, que estaban trabajando en España, y a los dos días de estar sentado en mi despacho, en un despacho, una cita grande como esto, trasladaron la redacción a Pamplona. Yo estuve año y medio sin hacer a su planterada, pero quizá gracias a esto, pues pude dibujar estos papelitos, que hoy en día constituye la obra cotizada, en un mercado de arte. La verdad es que, expuestos y también, y no expuestos los comisarios, causan un defecto visual potente y muy agradable. Lo demás, pues ya lo iremos tratando, aquí hay una serie de aspectos de mi vida, que se han incorporado a esta exposición, como es el arte casual, supongo que no lo veremos, otro capítulo que hoy llamaba acciones, que también están reflejadas, pero otro aspecto también, que es el tema de la ortografía, la ortografía del campo, es una actividad que han historiado durante mucho tiempo, sin tener conciencia, cuando la desarrollaba, de que aquello que estaba haciendo era arte, porque yo lo que hacía, cuando robábamos cabezas de caballo en el zoo de Barcelona, para ayudarnos a ver el perquimilio, tengo dos compañeros niños de fatiga, para ayudar a las amenazas prófagas, lo hacíamos por una necesidad no artística, sino ambiental, lo que entonces se llamaba ecológica o ecológica. Todo esto, que en unos años, ha supuesto que se vea otra mirada distinta, que se ha revisitado quizá, y hay una serie de personas que han considerado que estos actos no le decían una necesidad ecológica, ecológica, sino que eran actos con una gran vocación artística. El mismo acto de la carruñada, que es un término que yo definí, que está reproducido en todo el mundo, que lo que ha visto, en la zona de Asia, en la zona de Asia Rallín, quizá toda la que anula. Esto es un término que refleja una actividad, un acto, casi un sacrificio al objetivo ritual, y es el momento en el que se depositan en el monte restos, despojos de aves, de mamíferos, alguna vez incluso se sospechaba de estos humanos, y se espera a que las aves del cielo, que cuando uno diga yo, un cósede, se vaya atlantando, abaluzando, viviendo ante nosotros, y lo devoran. Yo he encontrado muchas veces que una de las experiencias que en las ocasiones me ha acompañado Javier Marías, cuando Javier Marías vivía en Barcelona, y Javier Marías, que es un hombre, es un mago de la estructura, de la literatura, su desconocimiento del posturismo, y sobre todo en los años, era total y absoluto, y él jamás entendió qué es lo que estábamos haciendo. Llegábamos allí, veía todo aquello, en el de la Casa de la Tierra, y le daba un significado de carácter filosófico, no artístico. Decía que esto era cifra de átronum, que fuera exactamente la expresión. Por eso quiero decir que poco a poco se ha ido avanzando en intentar otorgar una categoría a estos actos, como es otros. Hay una fotografía que no sé si se está en el punto de un lado de la derecha, estoy en pie, con el brazo extendido, sustentando un gran amor. Esto que hoy en día está considerado como una obra maísca, de las performances, que era la época que funcionaba un mulabrazo de la Casa Oaxaca, en una palabra que se llama más cara. Y lo que pasaba que en aquellos años, que eran años realmente venturosos, para todos nosotros, había muchos animales atropellados de las carreteras, atropellaban perros, los datos frustrantemente. Hoy en día no se ha sido así, con todo eso, con esa especie misteria ingenista. Yo creo que hay gente que en el momento que ven un animal muerto, inmediatamente se lo llevan. Esto es plural. El agua, el agua, no se sabe. Bueno, en cualquier caso, la persona que me acompañaba cuando llevamos el dato muerto en una larga, que no se me había cogido en el cifre, me dijo, che voy a hacer una foto y me hice la foto. Y en aquel momento nadie hacía arte, nadie sabe en arte, simplemente era un acto sorprendente que esta persona, le digo, no vamos a fotografiar, no vamos a fotografiar. Luego, cuando yo desarrollo esta actividad o este movimiento en la adopción, empiezo a sospechar que detrás de esta fotografía de este dato muerto hay algo más. Quizá ahí hay un hecho artístico en el cual, quizá por mi temperamento o por mi catadura naíz, no era capaz de apreciar en aquel instante. Pasa el tiempo y cuando yo conozco ya la obra, yo hago un voice, por ejemplo, y veo que un voice es fórum de fotografía en su famosa liebre, en la misma postura en la que estoy yo. Y esto hay testimonio en internet todo el mundo lo puede ver y como lo ve, pese a que está pasando algo. Y ha vuelto a frío de vida lo que te ha ocurrido como siempre en el campo de la literatura, que he sido copiado. Pero he sido copiado en un sentido de plagio inverso, o sea, que me copia gente de la antigüedad. Yo no los copia a ellos porque yo no conocía su obra, ellos me copian a mí. Y al respecto, yo también comenté que estoy viendo que bóngora porque bóngora para mí es algo que me cae. En la altura de sus letrices hay versos que los escriben y eso se me va a gustar. Bueno, pues voy, indudablemente, cuando la llive, pues ya, en su baño y salida y llenó a la tierra. Bueno, después de este paseo por la vida de obra, vamos a continuar, si te parece, Ignacio, tú que estás, digamos, que has antorrogado a Paco en el último libro publicado en Anagrama, en Besos Humanos, cuando has visto esta exposición donde la literatura está presente, pero de una manera taimada, ¿qué has pensado? con lo que llevó una gran sorpresa, pero yo me siento, como me decía, un poco incómodo con esta persificación de artista. Yo, en realidad, esta etiqueta que se atribuye a Paco me resulta de ningún modo porque queremos su efectivo y su potencia es precisamente eludir cualquier etiqueta y yo me preguntaría y se lo pregunta a él, pensando que estamos aquí, si hasta qué punto, pues eso es una forma de hablar, pero hasta qué punto se considera más artista o poeta en un sentido en que la poesía, digamos yo creo que el práctico es un concepto de poesía ampliado y por otro lado es un avanzado en algo que tiene mucha agencia hoy, pero hay quienes observan el devenir de las artes, nos puede ser preocuposamente, mantiendo que cada vez, al menos en el arte contemporáneo, hay cada vez más texto, hay gente como textualidad de las artes plásticas y por otra parte hay una tendencia creciente de la literatura hacia las artes plásticas, hay una experiencia y concluencia de los medios del arte. Me recuerdo que hace bastante tiempo un narrador que parecía mucho, Luis Magriñán presentó un libro suyo de relatos, entre comillas, un libro inclasificable, como son todos los de Paco, y lo llamó, concepto que a mí me encantó, instalación de la literatura. Ahí había unas cuantas piezas distribuidas en un libro y él no se debía a clasificarlos y los llamaba irónicamente pero un concepto importado del arte contemporáneo, concepto muy cargante, cuando los artistas daban una instalación, pues él decía una instalación relativa y confiada y yo ese concepto que lo utilizaba irónicamente que me metí como muy muy fuerte para hablar de cómo están funcionando algunas fórmulas literarias y entre ellas de biológicas de Paco el pasaje hay que definir como poeta en un sentido convencional y absolutamente inadecuado, pero como artista también. Yo no creo que esto sea la obra de una artista clásica. Yo veo aquí algo absolutamente inclasificable, antigenérico, que o conocía Paco tardíamente es decir, descubríe, soy la revizo, una de esas serían reestas, meófite en conversos, en el militante de los conversos, y justo lo conocí cuando yo llevaba bastante tiempo trabajando con la obra de Cáñol Paga, la antitueta chilena, que Cáñol Paga siempre con este concepto que la acuñó y que ha sido muy civilizado pero que tenía mucho juego entre la antipoesía. Y curiosamente también Cáñol Paga dedicó en su producción como antitueta hacia algo parecido a una práctica artística que no era propiamente artística tampoco, tampoco eran poemas visuales, tampoco eran poemas narrativos, tampoco era poesía visual, y nada de esto cubre con precisión lo que lo que hacía Parra y por supuesto aunque es de muy otro orden que hace Parra no es, pero creo que hay allí algo que es lo más interesante de la obra de Parra que es como una especie de absurda inconformidad con cualquier modo, no solo genérico sino como la sección a los patrones más básicos de la práctica artístico, poética, narrativa, literaria, todo, ocho guiones y 500 argentinos y yo quería preguntarte tanto por esto, quería preguntarte cuando habías dicho que no sabías que eras artista, etc., pero digamos si tuvieras que buscar un término para adecuarte a él, hasta que punto digamos la parte digamos poética en el sentido más amplio del término o artística también en un sentido ampliado, en qué en qué adquisición te sentirías más cómodo? Bueno, yo no dispongo de una etiqueta para esto, yo sé que todos los españoles, como yo decía un alumno hace unos años, requerimos una etiqueta para asegurar a la gente colocarla y enmarcarla con mayor facilidad. La palabra artista aplicada a mi obra no ha hecho ilusión que apareciera en ese catálogo. Cuando en el Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza me dedican a una exposición a las artes casuales que es uno de los vértices o de las avistas de mi producción aparece escrito por el Pucosa junto a estos poétas, ornitólogos, filólogos que ya no se sabe cuántos oficios o empleos he tenido en mi vida. Al final aparece artista plástico. Realmente si lo central de todo esto quizá lo más alejado de la poesía aunque quizá tampoco sea así es el arte casual y el arte casual por propia definición no tiene una autoría clara que es el espectador espectador afirmado que recorre un campo este es el paneríma del arte casual ve unas balas de paja diseminadas en un campo recién segado y tiene una sensación agradable placentera se produce un hecho artístico quizá en la retina de ese observador lo que observador que indudablemente ha de disponer también de cierto background de cierto conocimiento sobre todo del arte contemporáneo el artista quien es en este caso yo está claro que no soy el artista yo soy simplemente una persona hablando del arte casual que en 1984 acuñe un término arte casual redacto un manifiesto un manifiesto del arte casual en un tempo que hago es sistematizar algo que yo creo que todos teníamos en mente todos habíamos captado de un modo de otro que había cosas en la naturaleza no producidas producidas por el hombre pero no con intencionalidad artística que totalmente despertaban esa emoción estética o sea que yo sistematizo algo que está ahí lo primero que hice es compartirlo con mis amigos de entonces como nos conoció o maravíais conocido y tal y entonces para mi sorpresa mayúscula como quien dijo si es una idea genial pero eso como lo vas a plasmar etc unas balas de paja en un campo no te las puede traer aquí porque además que las quitaríamos y haríamos unos términos ya que se lucha un piano y todo esto habría que recorrer a la fotografía esto nunca estará bien leído la gente no verá más que la fotografía si es una fotografía artística yo comprenderá que el arte casual no es la fotografía sino que está detrás pero hubo algo como digo y decir quien es es una persona que no sabe en mío hasta cierto punto que se llama Martírez Cará Jesús Martírez Cará que cuando vio que yo se organizó y me dijo esto va a crear entre los artistas contemporáneos una sensación de incomodidad profunda gente que está durante años pensando y trabajando para provocar en un campo un montón de pájaros y llegas tú que además no perteneces al sector de los artistas y de un plumazo todo esto es como si no tiras un comentario y dices que de un modo casual esto ya se está produciendo en cualquier caso contestando tu pregunta yo no soy un artista no lo soy en este aspecto simplemente podría ser un definidor de algo que estaba ahí y que de algún modo de que lo he sistematizado lo demás ahí tenemos estas contorsiones la culpa es siempre cuando en la vida se me cansado de determinados hechos o circunstancias o conductas esto tiene una reticia hasta la saciedad cuando yo tenía 35 años llevaba 35 años andando igual que los demás me movía igual que los demás decía las mismas cosas que los demás llegó un momento que sin una voluntad clara de ser originada pero original es una cosa que me lo dice me di cuenta que se podían hacer tres cosas entonces empecé a cofrear cuando a los 31 años yo iba a cofrear iba arrastrando una pierna en determinados momentos pues levantaba los brazos como invocando al señor yo no pretendía ni molestar a la gente porque mucha gente se molestaba entonces si tú tienes un sentido de muerte estás morriendo en el mundo pero quería hacer algo y me daba cuenta que se había votado un hijo pero otro día participé en Tarazona en una votación de la provincia de la Rosa y yo recomiendo a todo el mundo que es un solista patrimonial arquitectónico realmente extraordinario en una mesa me ha luptado sobre los novísimos y los protonovísimos según las últimas definiciones yo soy el padre el nutricio de la 70ísima y se le preguntó por el origen de ese movimiento de poesía un movimiento que no se produjo de modo epolutivo sino que es una ruptura comunalía se dejó la poesía social que es lo que imperaba en los años que todo el mundo estaba alto que era la poesía social y se pasó a esta nueva etapa de la poesía allí hay una ruptura y un cambio porque realmente está en la fórmula agotada entonces yo alguna vez he creído que determinados comportamientos humanos pues también están agotados y les de dar este cambio y pasa igual también con los aladidos yo creo que ustedes no han prestado suficiente atención para mí es quizá la pieza más interesante de esta exposición y que lo he dicho lo mismo lo que pasa que no se ha podido subir suficientemente el volumen es cuando se capta con todo de su intensidad porque vamos a reunir aquí ¿qué pasa con los aladidos? los aladidos en un principio son fruto de una cosa que también se ha repetido de cuando yo era estudiante en los jesuitas de la Barcelona yo tenía un comportamiento no demasiado ortodoxo y constantemente me llamaban al orden y iba al despacho del padre prefecto y el padre prefecto pues una reprimenda este padre prefecto era un hombre que tenía de apellido Guadonat era un tipo catalán pero allí era conocido por Gouinot se llamaba Gouinot y se llamaba en catalán del Moscato bueno este era un personaje básicamente grotesco con una voz estemplada y cuando tú llamabas a la puerta y a él te abría pues en vez de decir abelán pues pronto bueno no lo voy a repetir pero una especie de aladido también una cosa que resonaba y que durante décadas lo he tenido un grabado en mi cerebro hasta que un día ya aprovechando las nuevas tecnologías pensé que mis amigos podían mandarme su interpretación de la voz de este personaje entonces con esto yo creé un banco de aladidos ese banco de aladidos fue evolucionando yo ya entré en una etapa también igual que me contorsionaba o que correaba o que levantaba los brazos o que me molestía la cabeza con una toalla el tacto de las toallas es algo que ahora me llaman de entusiasmo pues entonces me di cuenta de que una conversación o que sobre todo una sobremesa las sobremisas es algo que los sobremeses también les sobrecoge y me agotan porque ya está todo dicho nosotros hemos reunido allí para comer entonces ¿qué estamos hablando allí? si no fuéramos intelectuales entre la cultura salvaguarda de fútbol sería mucho más animado pero no salen a reducir títulos de los autores lituanos que un polaco cosas que no le interesaran a nadie que todo el mundo para impactar el patino un gol pues saca a corazón esto esto a mi no es un patino que agotan de un modo casi incontrolado como si me fallaron mis filtros empecé a analizar unas siete gritos unas siete sonidos que no son indicativos son otros y eso realmente me dio un placer la gente que me conoce ya no me presta atención a mi me da igual yo no lo hago para que no me presten atención y allí ya se ha creado como una especie de nuevo capítulo denominado por los expertos como el que son que son todas las cosas ahora soy un artista pues a las que no la poesía realmente es donde yo me encuentro y por lo que yo espero pasar a la posteridad porque de hecho yo estoy pasando a la posteridad porque en vida no se puede pasar bien bueno ha llegado tu momento ¿podría darme un micrófono a la poesía? ¿podría darme un micrófono a la poesía? Pedro en fin ante la indefinición que se ha manejado aquí o el exceso de definición ¿podría abarcar una línea de equilibrio? no quiero decir a ver yo estoy feliz de entrar aquí porque yo leo a Paco y lo leo con devoción en estas casas bueno cuando Luis me lo diga pero en su poesía en su escritura en la propia escritura siempre hay algo que tiene que ver con un campo es que no sé si decirle las imágenes porque es demasiado lo que un campo tiene con los gestos con la presencia del cuerpo con las acciones con todo lo que está desplegado en la construcción por lo cual no hay para mí una gran diferencia entre lo que está escrito y lo que no y creo que en todo este vídeo que tenemos pues esto de que las artes bueno es una cosa muy antigua antes hablabas de Gómez pero en fin la poesía la pintura o la poesía es una cosa vieja que se separó con una serie de circunstancias y para mí lo mantengo muchas veces la estésis y la poesía son las mismas cosas es decir los modos de ver y los modos de hacer son lo mismo en realidad entre el ojo y la mano entre el ojo la mano y la boca y el verbo hay una continuidad que a mí me interesa sobremanera y que creo que por muchas razones tecnológicas de herramientas etc desde el siglo XX está cada vez más en comunicación y todas estas cosas de las instalaciones las expresiones que con tanto humor claro el humor es fundamental porque el humor es lo que hace estallar muchas veces estas cosas en sus textos y eso pues ha hecho que ahora se habla que lo último que he visto eran los artistas multidisciplinares ahora son extradisciplinares y los que muchas veces nos llamamos indisciplinados porque no nos atendemos ninguna disciplina en concreto pero en realidad creo que tiene que ver con un modo de hacer un modo de hacer particular que hace que el poeta en un sentido bueno como soy artista me gusta la palabra del poeta lo mejor del campo de la literatura me gusta la palabra del artista pero a mí me interesa mucho esa idea de lo que son de los modos de hacer y se hacen de muchas maneras de terminar con muchas facetas el caso de Parra que hablaba antes el caso de Rosa el caso de muchos otros pero ya en los textos en el propio poema en la propia escritura eso está contenido de una forma potente pero además con la obra de Fröllerín por ejemplo hay una cosa uno de los palabras peores de la historia del arte moderno es esto del arte conceptual que el arte conceptual es una cosa que se aplica ya a todo lo que no se le va a dar una manera mona se le llama arte conceptual pero el arte conceptual es una cosa muy precisa de orden lingüístico precisamente que pasa en Nueva York en unos años muy poquitos años y ya no volvió a ocurrir lo demás la cacharrería de la feria del arte es escultura o esto que ya voy a estar pero el arte conceptual y es muy curioso que ese giro que se habla del arte conceptual tiene que ver con el uso del diccionario con el uso del diccionario de la enciclopedia de la terminología de la invención de la construcción de palabras que en la obra de Fröllerín está tan presente y en su obra escrita por lo cual ese entendimiento del hacer poético me parece muy ejemplar y me parece que da igual que sea en el campo del arte o en el campo de la poesía sino que tiene que ver con ese común de los modos de hacer que podemos atender de muchos campos y hay un otro que mientras estaba hablando Paco se me venía a la cabeza de una forma impotente por su trabajo con los buitres con los pájaros de todo tipo que también era también en los valientes del arte conceptual o de las artes delictivas de las artes conceptuales que se pusieron en los 70 había un título muy claro de John Cage que era dedícate a otra cosa que no sea grande John Cage se dedicó a las setas hay muchas personas que me dicen por ejemplo que el trabajo con el filamenco en ese sentido tiene que ver un poco con los buitres en vez de a los buitres yo me he dedicado a los filamencos que son dos pájaros distintos pero no son campos tan visibles y me parece que hay una potencia en esa dedicación no solo por las metáforas que se toman de un sitio a otro sino por formas de comportamiento por el entendimiento del mundo por extensiones de los paseos porque esos cambios provocan una manera distinta en el hacer que uno se espera y lo afecta de una forma radical hasta el punto que uno ya no sabe a qué se dedica si se dedica con fidelidad al campo de los pájaros o al campo de la escritura o en el caso al campo del flamenco o al campo de la raza metálica y poco que importa realmente la exposición en ese sentido yo lo entiendo sobre todo como un medio más una vía más para reivindicar a Ferrer Merín la escritura de Ferrer Merín la producción de Ferrer Merín porque a ver en estos libros en muchas de sus ediciones que aparece la fotografía pegada que aparece recuerda que el desplegar le empezaba la mula la lengua el animal eso ya era como una piececita maravillosa artística muchas veces la inclusión de la fotografía en libros de relatos y de poemas de mirada sobre el arte mínima que debe ser la fotografía pericámbica eso ya tenía todos esos contenidos y lo que a mí me parece especialmente importante es ese señalamiento de la obra de la obra total y lo que a mí me gusta mucho de la escala de la exposición es aparte que los alegridos me parecen muy potentes y yo parecen como una obra y una dimisión entre la jota y la rata pero potente yo lo veo que ahí yo disfruto de eso mucho de esa practicidad del sonido de la palabra y y también me gusta mucho los bailes los gestos de la cojera creo que porque pero pero yo no sospechaba quiero decir que cuando te leemos cuando te leemos es que te vemos en esa actitud recuerda algunos relatos en los que está la cojera esa de la presión y entonces esa cojera se siente no solo se le da y lo que me gusta lo que me gusta es que la escritura está muchas veces con brosa por ejemplo en el caso que me he muchas gracias pero pero en el que he trabajado en los últimos años el gesto que tuvimos que hacer al encarar una cuestión de brosa fue devolverlo a la escritura porque pues la cosa de que brosa de un artista lo habían expandido tanto que ya no se sabía ya se había perdido la potencia que tenía como 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 espiritual que era lo que verdaderamente nos interesa y en ese sentido yo pues estoy un contento de verlo así de participar en esta en este llamamiento señalamiento pues sí fue realmente que quiero decir como cuando lo iba a ver a ti como como no lo hablaba y como no lo lo que yo realmente creo que su amiga es como la vía una maravilla un libro inforzadurísimo que parece no sé pero a todo el mundo que se lo recomiendo cuando lo acabo de leer me llama y me dice eso pero con la con la extraña cuestión de cómo no es todo lo he conocido el viento a ti pero no 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 la gente es mal pensada y están pensando este que se lo que dice es que quiere ganar más dinero yo no quiero ganar más dinero yo soy un rico por casa o sea no tengo lesiones pero pero por ejemplo besos humanos es un libro realmente de Ignacio porque besos humanos es un libro que está seleccionado los textos por Ignacio él los ha ordenado y él ha equivocado el libro y lo único que he hecho es escribir algunas cosas el libro sube pero en cualquier caso este es un libro este es un libro del que ya se han publicado del orden y hay pero de la cuenta 27 28 reseñas en toda la prensa nacional pero de cual habla para no beso humano beso humano todas las reseñas son favorables y digo soy Dios no sé qué pero yo no veo que haya salido una segunda edición yo no hablo con con el rato y con esta gente porque esto me daría vergüenza remontable pero ahí no hay una segunda edición hay quien es actualmente con las medidas también es un escritor magnífico pero ya va a hacer no sé si 20 ediciones 50 ediciones uno dice pasa algo está pasando luego acerca de lo que ha dicho el flamenco y el paralelismo que estableces con la mitología hay una cosa que he siempre pensado que el escritor tiene que tener oficios paralelos un escritor tiene que ser fontanero por ejemplo el electricista castrador algo que le suministre herramientas de todo tipo conceptuales léxicas el escritor que solo es escritor que está sentado en su casa y cada día dice de 6 a 10 voy a escribir tales cuartillas o tal cantidad de bordes eso que está condenado por eso ahora si tú eres dentista por ejemplo pues seguro que podrás escribir unas novelas más luego hay otra cuestión también que quiero contar en esta situación casi final en que estoy esto es todo periagónico cuando yo me siento delante del ordenador y escribo el producto que sale ahí no logro clasificarlo ni tiene un destinatario definido me refiero lo que escribo últimamente que son relatos breves sirven como relato no voy a utilizar esa palabra espantosa micro porque no la quiero utilizar ser bien para esto podría ser un poema perfectamente es un problema absolutamente grave colocado de una forma u otra o podría servir para una novela que yo tengo encargada por tus editores desde hace dos años y no acaba de hacer el término cuando en el país de hace dos años salió un artículo se publicó un artículo hablando de la estructura fronteriza el autor de este artículo no voy a dar su nombre porque la estamos pegando el autor de este artículo al cabo de los años cuando se había no hubo llegado el conflicto le dijo que lo había escrito pensando en mí eso me parece una cosa absolutamente genial pues es verdad pero claro eso tampoco es privativo de mi estructura hoy en día todo el mundo es ponderijo nadie sabe donde está lo cual quizá no se ama pero aunque yo ya se irá volviendo lo que me ha preguntado antes Ignacio Echevarria la definición de artista quizá no sea adecuada o al menos artista plástico como creador quizá podría servir y volando dentro del creador todo como esta cosa que tampoco me gusta antes de un poco la escala la gente que hace la distinción que pone poeta por ejemplo y escritor no es que un poeta no es un escritor un escritor es todo o sea un escritor es un periodista también entonces hacer este distingo no me parece porque otra cosa es que se diga poeta y nada yo te lo he preguntado pero pero mi tesis propia es que tú eres un concepto ampliado interno yo te diría ampliado sino arcaico creo que el patrón de tu propieta artística es siempre poética que la palabra es tu base y creo además que si esta o sea si esta es posicionada de algún modo te proyecta o te muestra como artista lo es de un modo que lo que arreglia sea tu condición de poeta porque tu conductas como poeta y yo creo que es como poeta completamente repito en mi parte la comunidad de poeta que incluye la novela que incluye el verano digamos es el mismo de lo que se ve aquí como poeta Paco Ferrerini no trabaja es poeta antiguero es antiguero es poeta completamente contrario al patrón sobre todo en una tradición en una de las españolas tenemos la poesía la poesía del yo la poesía de los sentimientos de las emociones Paco Ferrerini que tiene de muchas tradiciones pero sobre todo en la estructura del socialismo aquí hay mucho de lo que es el objeto B de los surrealistas y la idea de que muchos de los poemas de Paco están construidos de sintagmas importados directamente de hipopédias de microsranos de hallazgos de marciantipos igual que esta mesa que hay aquí en una especie de cadaria con objetos encontrados en sus excursiones ortológicas muchos de sus poemas son casi una transcripción a nivel verbal de lo que vemos aquí una especie de mostrar de objetos encontrados que tienen un efecto más o menos potente cuando se juntan se organizan se instalan dentro de una página o dentro de una secuencia en ese sentido yo pienso que el trabajo de Paco Le Guin y lo significativo más allá de la ficción que tengamos o no a una práctica como la suya que insiste en una tradición totalmente poética en un sentido que comprende lo narrativo y lo artístico en cualquier sentido creo que en una tradición como la española cultural ni poética ni narrativa ni artística es la capacidad de invertir prejuicios actitudes hechas digamos códigos establecidos ahí donde aparece la escritura o la presencia de Paco Le Guin hay una ilusión de algo descontratante incómodo que a uno resulta cómico que es una forma de resolver la inquietud que se produce a uno resulta indignante y a uno resulta fascinante pero en cualquier caso genera una especie como de perturbación que yo por ejemplo le hice esta mañana que generó por ejemplo en el cultural suplemento del mundo cultural del mundo que generó el último número los 20 años con su desarrollo como prevista cultural hicieron un número así clásico de con el 20 y trajeron a 20 narradores 20 poetas 20 ensayistas todos los cuales más o menos nos hacían un numerito para el número en cuestión y de repente Paco que colaboraba con una especie de texto rarísimo en el más estado un cuidado un equipo acompañado de fotos pues allí Rumbi de repente uno está leyendo aquello dentro de no desdeño para nada lo que había allí había materiales muy interesantes pero de repente la voz de Paco genera una especie como de intrusión extraña de lo que lo que él publicaba en ese número no se sabía si era una estrellita autobiográfica un relato una espantada no se sabía lo que era de repente era un lugar donde su estructura perturbaba mi interés en hacerle sus manos que dicen la estricta complicidad con él por mucho que diga era precisamente eso digamos asignado generalmente como poeta y como poeta pronto morísimo lo que quieras primero que lo interesante era llevar la poesía la poesía completamente antifírica y antituética de la ferro de Linn a la narrativa y que generara la misma participación como narrador que había generado en la poesía es decir coger los libros de poesía de libros que vienen bajo el epígrafe de poesía presentarnos con una forma de una operación de narrativa como si fueran relatos y crear la misma incomodidad que es lo que es evidentemente eso ya dejaba ser leído como poeta pero realmente nadie puede pensar que eso son relatos convencionales ni mucho menos una novela ni nada clasificado eso yo creo que en este sentido la figura de Paco Zaraferín es enormemente necesaria y realmente útil para una figura como la española que vende hacia o en general como la española en particular que vende a etiquetarse y a bondarse con los chocos genéricos que es la comodidad que nos utiliza a todos clasificar y tener contenidos en el casillero oportuno a los actuales que conocemos o lo que sea en este sentido yo quería destacar que nos ha hecho que estamos aquí lo que luego me he porque me he enterado que es el origen de todo esto de los poderes que es lo que vale como catálogo en los primos que llamarlo catálogo es muy atrevido que no sé si está en la entrada o que no lo he visto que está en la entrada que es lo que pasa por catálogo de esta exposición que es una caja prodigiosa o que no se utiliza la única caja de las maravillas que si todos que hayan venido aquí si se interesa de algo lo que han visto lo que están oyendo les básicamente no se la recomiendo en el que sí les obligaría a procurarse uno de estos catálogos que debe estar en un premio episodio porque es una edición que dentro de muy poco tiempo será cotizadísima como o la de la pero insisto en línea esta la verdad que es una pieza maestra y es una de las obras maestras de por lo que se utiliza de algo mismo esa caja que se preocupen mucho a los que no la tengáis o sea que no lo sé esta caja yo no soy o ya no sé pero digamos que reúne pero bueno en este sentido me intento subrayar algo que es a lo que lleva que es el hecho de que en las muchas altitudes completamente anticonvencionales que practica por toda la autoridad está en la autoridad es decir Paco Ferrelli es como yo creo que con la literatura arcaica no se indica su poeta antiromante no no trabaja en torno mal yo con muchas veces sus textos como dice ser estrictamente verdad todo lo que cuenta ser estrictamente siempre y le haya un rito de la mente pero no construye un yo un yo más o menos infatuado como el que se construye desde la tradición romántica y construye una especie de originalidad también aunque la sacaba a coración para demigrarlo y construye una originalidad ya he dicho antes en buena parte de su poesía en buena parte de lo que vemos aquí como la fórmula del arte casual son objetos incontrolados hechos que están dados y y damos en este sentido su arte su poesía y sobre todo una poesía de la no autoría es decir de alguien que lo que hace es generar artefactos de sentido pero acelerarlos a partir de cualquier cosa que se encuentre que sean palabras que sean objetos que sean imágenes o sea ponen un movimiento hechos que están dados y los resignifica sencillamente ya sea por empatradamiento por encadenamiento por encadenamiento o por cualquier forma de encadenamiento o instalación y eso me parece en una de las escuelas también más interesantes en una cultura tan digamos tan emotista como es la de la cultura artística y poética en la figura de Paco también sirve para recordarnos que todo lo que no es tradición es plágil como decía dos o tres o tres sí genio sí y bueno y para decir que bueno que todo está hecho en el fondo el poeta lo que hace es realmente reutilizar el sentido o sencillamente su payama así de verdad y estoy apoyando completamente con lo que dice Ignacio porque si es cierto que cuando lleguemos a Paco de repente una palabra junto a otra crea un chasquillo casi casi tridimensional o sea no es una cosa sonora solamente sino como una disrupción y como el aviso del comienzo de algo o efectivamente uno se siente sorprendido otro se siente indisgultado y los exquisitos nos sentimos fascinados porque claro si de repente nos damos cuenta no de lo que él quiere decir porque eso quizá paseamos en otro plano o no tenga ningún plano pero si es verdad que lo que percibimos es algo digamos que más allá de lo formal es una digamos una fisura y por ahí entramos bueno quiero decir que durante muchos años en el malecero del coche iba una pala una pala que servía para recoger los perros muertos de los que ya pues a todas muchas ocasiones porque los perros muertos estaban normalmente los atrastaban los camiones y estaban como si los de correo y claro no había forma de sacar la gente con la pala los íbamos sacando los enrogerábamos y los enrogerábamos esto va a ver como si estoy contando bueno pero la verdad es que en cambio el exquisito no como si quiero decir con esto es que indudablemente yo no utilizo nunca textos de otros poetas o de otros novelistas porque ellos ya han transformado la materia original la materia prima la han tratado y ya está terminada con mayor o menos fortuna como siempre ocurre yo voy siempre a lo preliminar así a lo que no está tratado a lo que no tiene vocación artística como que ocurre en la antigua yo puedo simplemente oír una conversación esto ya le he contado muchas veces de ese famoso viaje que ha marcado mi vida un viaje en un tren de Zaragoza a Valencia creo que dos cinco horas y media y unas señoras que estaban allí hablando de sus compras en un supermercado en un pueblo de Queruel una le recomendaba otra leche la cabra esto es una cosa que a mí me impresiona tanto leche la cabra una leche que se encontraba antes consumido bueno pues es una leche que se encuentra en una zona geográfica de leche parece que se ha reducido porque hay un carrer entonces pensar que realmente por el lado una lechera o no sé cómo se llama los que preparan la leche o los que venden la leche deben tener un equipo de veterinaria que no que después de una reunión que a lo mejor puede durar horas y horas de madrugada decidieron llamarle la leche la cabra esto es una cosa que aline la intención de cautivo y inmediatamente escribir un placer como esto de la leche de la cabra pues cosas muy parecidas hay muchos manuales de todo tipo de mecánica por ejemplo había una revista genial que se llama Mecánica Popular que estaba traducida en México hace muchos años y yo todavía conocía por los medios aquello era una malísima traducción hecha de Puerto Rico del inglés entonces ahí las construcciones no solamente la sintaxis sino el léxico de algo realmente sorprendente pues todo esto yo lo he recogido hay unas traducciones en internet robotizadas se hachas a partir de una máquina una de ellas por ejemplo era una descripción de los indios Botocudos los indios Botocudos es una tribu americana y este era un artículo que estaba originalmente escrito en inglés por un investigador de un seco de universidad pero estaba traducido al mismo tiempo al corto es con un robot bueno no es algo realmente prodigioso yo tengo un poema que se llama Botocudo que está sacado de mí y lo único que me limito es a repetir estos indagmas y estas frases y como era un poema quiero decir que son materiales realmente originales primitivos y de ahí sale lo que sale quizá yo tengo una virtud se puede decir todos estamos dotados para ambos y realmente yo he sido esto y dotado por una serie de actividades una cosa que no hemos hablado que es extraño como siempre sale quizá ya no interesa a nadie otro mundo lo sabe que son los años que yo me dedicaba a jugar al poque aquí está mi mujer que ya sé que a ella no me gusta que hable de esto pero así es yo estuve dotado yo estuve dotado y yo no sé si todavía lo estoy porque hace 20 años que no tengo un naide para el polo de Chiribito Chiribito como todo el mundo sabe es una de las variedades del poque sintético entonces durante todo este tiempo yo ejercí el polo de poque y Chiribito y se me dio francamente bien pero hay cosas para las que yo no estoy dotado a mi si en este momento me pone aquí un papel un lápiz y dice haz un dibujo y me dibuja pero yo jamás podía dibujar atero y sabía una cosa que podría ser un vaso una caña no estoy dotado para ello entonces como que ya no igual si realmente estamos dotados para algo tenemos que ejercitar este don y yo estoy ejercitando este don desde hace un montón de años hasta que las fuerzas lo mantengan vivo y aquí estamos y a mí lo que me entusiasma este poder convocatorio que no sé si sale por la presencia de mis compañeros de mesa nos ha costado un paso cada uno compra mil euros y nos da con otros están muy anunciados ganas más que tú bien muchas gracias Paco también me gustaría que avanzarnos bueno en realidad no combina avanzar mejor hacer un pista que será más cómodo o hacer como el capador río olímpico que es rodear la piedra hasta que demos con ello hay un aspecto de la exposición que no hemos nombrado porque quizás no tiene nombre que es tu vida digital ¿cómo es posible que a tu joven edad tengas tantos frentes digitales abiertos estés todo el día en el candelero cibernético y tengas tantos visitantes a tus webs a tus perfiles de facebook en fin a tus blogs hablan un poco de cómo inventaron eso para mí un blog aunque es algo que parece ser que es tan desuso tiene la gran ventaja que permite escribir y publicar de modo prácticamente simultáneo cuando uno es un productor famoso o va camino de ser como es que el caso no tiene dificultades en principio para que los editores publiquen tus libros pero en cualquier caso transcurran menos unas semanas en cambio en un blog uno se sienta yo duermo muy mal yo tengo un sueño intercumplido algo de cuatro o cinco veces como he sabido uno siempre recuerda lo último soñado si uno duerme mal y durante cuatro o cinco veces se despierta pues tiene la posibilidad de recuperar los cuatro o cinco sueños claro lo que hago inmediatamente es que con el ordenador al lado de la cama prácticamente antes de la visita de noche se tenía un dominante parece o no sé si no se tenía una vela pues yo tengo el ordenador entonces con el sueño todavía caliente lo más importante es en la producción del sueño regriar la atmósfera del sueño porque los sueños muchas veces son de una modalidad absoluta pero están como protegidos o envueltos en un halo que nos caracteriza como un sueño yo intento siempre manumerar este halo para ello lo que tengo que hacer cuando está el sueño recién emitido la vida de la vida eso es la posibilidad del ordenador de la posibilidad de no yo en principio en la universidad de la bosta creó para mí se llamaba otra forma una página como era aquello y un buen día un abogado de Madrid Antonio Elena Camacho me llamó y me dijo ¿Has entrado en tu página? ¿Has entrado en tu página? Digo no ¿Has entrado en tu página? ¿En tu página? ¿En tu página? ¿En tu página? Yo acababa de publicar entonces un libro un libro de poemas que se llamaba se llama Papudis un libro que apenas apenas se ha distribuido porque a mí me ha ocurrido también que normalmente los libros he ido publicando editoriales pequeñas y así editoriales muy eritistas muy selección de todo después de publicar mi libro me quebraba y bueno pues pude que este libro que se llamaba Papud que estoy muy satisfecho que ahora estoy mirando ese anagrama para poder reeditar pero coincidió que Papud era el nombre de un miembro importante de la alhama de la judería de Haka también era el nombre de un personaje turco Abdullata Papud que era un cantante o es un cantante que cantaba canciones muy vinculadas a determinados movimientos religiosos más o menos combativos y todo esto no lo sabías en el momento que yo anunció en mi página el nombre este de un libro que se llamaba Papud esta gente hizo algo que yo ignoraba que se podía hacer ellos piratearon destruyeron atacaron mi web mi página la destruyeron totalmente y mi página quedó convertida en una bandera que se bandeando de los colores de esta fación pues así con una musiquita y escuchan de una cosa que era como una canción que supongo que no se llama entonces la universidad ahora no te preocupes las páginas web ya no es una cosa que hoy en día se maneja y a partir de ahí salió el primer blog ahora estoy en el blog del país también en Cúmera y manejo cantidad de tengo 4 o 5 facebook de carácter profesional y me encuentro muy incómodo con estas nuevas tecnologías por otra parte volviendo ya al tema de mi edad esto ya no lo vamos a comprar más es un pedazo ramoso voy a contar una cosa que es cierta porque mucha gente podrá creer que yo estoy mintiendo que no hay una reacción de sanuares que si la próstata que si el no se que entonces el médico que es amigo mío que por cierto se llama Culebras ¿está bueno? Juan Culebras en un momento que Juan Culebras me mandó al dermatólogo que se llamaba Alvaro Cojo esto es de las páginas que se llamaba esto es de las páginas entonces uno se llamaba Culebras y él se llamaba porque para mí esto es un episodio deslateral me hace la revisión y me dice no puede ser mira de la idea de dentro yo tenía un país 34 años y dije esto así y uno existe un poco de guasa o así dicen mira tu partida de nacimiento porque a lo mejor esto está equivocado yo llevo a casa busco la partida de nacimiento y resulta que la partida de nacimiento estaba escritas al mano tenía una tinta había una mancha de tinta donde moría el año de mi nacimiento yo graba yo siempre había querido que había nacido en 1942 yo realmente nacido en 1950 entonces yo tengo un problema que yo no conocía que era Armino que era el director al otro lado no sabía a quién dirigirme fue un gestor Pedro Gonzalo y de hoy me encuentro con ese y si no hagas nada ahora primero te vas a convertir en una situación mucho más pobre de tu vida tendrás que devolver la tensión que has tomado estos años y en el final un ciclo es que no yo tengo 10 en la es menos para que te pieras en la es menos bueno pues creo que arriesgándonos a que nos echen del edificio deberíamos ir cerrando esta conversación sobre Ferreri y bueno si queréis añadir alguna cosa más Pedro no sé yo no sé lo hace que ocurre lo hace a partir de cosas que está diciendo Paco y porque creo que Borges es un autor muy importante en su obra estaba recorriendo los aspectos de Luchan que hace muchos años gracia la esperanza que hizo un libro que se llamaba Borges Luchan en Argentina Luchan en Buenos Aires que en realidad era un libro súper artificial en el que verdaderamente sólo hablaba de Borges pero en la poder de la idea intentar introducir Luchan temido a Borges que por supuesto había introducido ya Luchan en la fabulosa aventura de Gusto Domé ese libro que te compró el casal es maravilloso y que ahí me recuerda mucho a la arte casual y me recuerda mucho a esta relación jurídica paródica a la parodia en el mejor sentido de la palabra en el que la parodia conoce profundamente aquello que está parodiando y claro esa yo desde el primer momento que lo leí esa yo también y por lo que Víctor de Borges en el que sólo he hecho término una especie de colpillo de la anticlopedia británica que siempre tiene Borges por encima y que él cultivaba tanto que muchas veces tan seria Borges tenía una especie de ese momento ese y como siempre he visto que era capaz de operar como Borges de una forma positiva sin ningún tipo de pintazo sino como una escritura sin miedo al neologismo sin miedo a la palabra inventada sin miedo a la guardia tampoco sin miedo pero totalmente operando con esos textos tomados de aquí de allá que aparecen como propio toda esa virtud de visionario todo ese mundo estaba ahí muy presente y ese mundo es el que está realmente presente y hegemónico en las prácticas que llamamos de arte visual mucho más que luchar es decir es que la academia el mundo de las artes con Ignacio se empezó a pasar a cabo mucho porque se sospecha de las artes de la escritura que los artistas leen no leen ni los artistas leen ni los historiadores del arte leen y en realidad es que están con la ignorancia absoluta es que hay en realidad el tipo de práctica es un poco la misma es decir creo que Borges es mucho más influyente en las prácticas de las artes visuales del siglo XX XXI ya que duchar que no tiene muchísimo más influyente creo que la potencia de su juego conceptuoso ha sido tremenda en el campo de las artes visuales y ha sido mucho más eficaz que el chan que por el tiempo porque se me me dio a la vida me dio muchísima atención pero que realmente la mayoría de los artistas que han escuchado son más calentados es un artista bastante inocentón en muchos sentidos del término y realmente cuando hizo su obra fue un artista que nadie ha echado cuenta nadie lo sospecha todavía la gente piensa que aquello de los niños tuvo mucha importancia porque no se ha dado a los libros de Thatcher pero en realidad nadie se ha echado cuenta que yo ni nadie hasta los años 60 luchando ha empezado como decía una figura relevante que de alguna manera se inventan otros artistas de sus libros y en ese sentido esa genealogía guardiana a mi me parece muy importante y me parece que toda esta expansión artística o visual que tiene la poesía de Ferrer Merín tiene que ver un poco con esa genesis guardiana de la poesía 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 muy bien pues bueno muchas gracias a todos muchas gracias a Ignacio muchas gracias a todos ustedes y bueno insistirle en que por favor lean a Ferrer Merín hay que leer a Ferrer Merín porque llegará el día en que les pasará como a mí que lo podrán leer con los dos cosas compren su libro muchas gracias aplausos aplausos que lo podrán leer